mirad qué belleza de atardecer chavales y yo aquí encerrado como uno en fin vamos a hablar de fort muy buenos días tardes o noches caballeros yo soy jose miguel calderón como siempre acompañando las princesitas y hoy tenemos otro vídeo extremadamente interesante de la serie de vídeos que en donde ya hemos presentado a volkswagen a honda de aquí a mazda no sea fabricantes en donde decimos esta es la mejor marca del mundo suki también ha participado así es bueno damas y caballeros hoy le toca a ford y nos vamos a preguntar si ford es la mejor marca del mundo ok si es gordo para esto acá tengo mi computadora y vamos a analizar uno por uno los vehículos que se comercializan en el mercado americano en general ok vamos a analizar los vehículos que se comercializan en norteamérica centroamérica sudamérica la mayoría se comparten pero hay uno que otro por ahí sobre todo para norte y sudamérica que uno no lo tiene y el otro si en fin como van sintiendo mi garganta se siente que mi voz se va recuperando poco a poco mi 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 mí 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 no estamos hasta todavía chavales pero bueno vamos a arrancar entonces con la página de ford méxico el mercado más grande de todo latinoamérica va a comenzar a hablar aquí ya en ford méxico tenemos disponible arranquemos con su vez que es lo más popular acá ya la bronco ya que sabemos la bronco la bronco es un vehículo extremadamente increíble recuerden cuál es el fin de este vídeo vamos a analizar rápidamente cada uno de los vídeos que comercializa la marca para poder llegar a la conclusión si tiene los argumentos o no para poderse considerar en este momento la mejor marca de autos del mundo ok esa es la premisa principal del vídeo está bien ford bronco 2021 tienes un motor pequeño y un motor grande de seis cilindros 300 caballos de fuerza un offroader definitivo indiscutible leviatán brutal buen precio buenas capacidades lo tiene todo ford bronco sport por otro lado se te desinfla todo y en algunos mercados llega a ser verdaderamente muy caro para ser solamente una eco sport grande porque eso es la ford bronco sport y hablando de la eco sport la eco sport también se comercializa en méxico que opino en la eco sport y uno no puede medir bajo la misma vara un carro de 30 mil dólares y un carro de 15 mil dólares no entonces creo que eco sport vamos a decir está bien pero al límite de lo que podría considerarse digno y no una porquería estuvo cerca luego tenemos la ford edge la ford edge es una camioneta que ha tenido sus momentos malos y sus momentos buenos en este momento está pasando por un buen momento es una camioneta que tiene una motorización confiable tiene un buen espacio tiene un buen precio tiene una buena performance en general es un buen carro es una buena camioneta sv que no tiene mucha popularidad justamente porque creo que va a ser descontinuada para quedar siendo totalmente reemplazada por la bronco sport si me lo preguntan pero no es un mal carro ya me viví es así son ofertas luego tenemos la explorer explorer en este momento sigue siendo el mismo leviatán de siempre y es un leviatán que cumple bien con sus funciones es un leviatán rápido es un leviatán cómodo es un leviatán grande americano y bien equipado así que no tengo quejas con la explorer ford van a notar que es una marca que hacen muy buenas camionetas y pickups en este vídeo y de hecho la expedición también lo comprueba la expedición es un camionetón brutal que ya requiere ciertas actualizaciones a nivel motorización y llevarlas un poco más allá en el siglo 21 sí y por eso no es mi favorita dentro de su categoría de precio creo personalmente ya a pesar de que por ejemplo tajo o suburban es mucho más retro con su motor enorme creo que cumple mejor la función que la expedición con su motor poco muy 2010 por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo hablemos de autos autos se comercializan en méxico el figo qué pedazo de pero el figo a pesar de ser un pedazo de un pedazo de los y eso hay que darle un punto a favor es un carro bastante rápido a nivel aceleración si no me equivoco son 9 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora o 9.1 para el ford figo y es un carro muy muy barato de comprar no vamos a decir que es el rey de la seguridad pero es un carro que cumple y es muy barato y luego tenemos el mustang el mustang o el mustang o el mustang tenemos la motorización dos litros turbo que a mí no me gusta no me gusta nada la motorización dos litros turbo la ecobus perdón 2.3 litros turbo ecobus tenemos la coyote 5.0 tenemos luego también la cobra tenemos la mac y tenemos el mac 1 también tenemos el shelby todos brutales ahí por ahí con el macho 1 no soy muy fanático el mustang gt me parece que sigue siendo el rey de los muscle cars americanos o pony cars americanos en cuanto a precio potencia precio prestaciones es un gran cargo el mustang es un carro que te da todo 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 con una performance brutal un look brutal un sonido brutal un buen equipamiento un manejo brutal a un precio razonable para hacer lo que es de hecho mucho más que razonable para toda la potencia que te entrega con cuánto te cobra un m4 por tener más de 400 caballos de fuerza y cuánto te cobra un mustang gt entonces definitivamente si gustan es uno de los autos que hace grande a ford hablemos de los híbridos que es otro apartado importante que tiene ford tienen la escape híbrida la lobo o f-150 plug-in hybrid ya saben lo que opino de ese tipo de carro son simplemente una cuota de politiquería correcta que tiene que estar ahí pero no no son ni el futuro ni el pasado el futuro son los eléctricos el pasado son los de combustión los híbridos son hablando de pick-ups ranger espectacular se viene la nueva ranger que es básicamente una force va en amarok esperemos que siga siendo igual de espectacular que el amaro que se va porque amarok no es malo amarok es muy buena luego tenemos maverick que para mí ha sido uno de los mejores carros del 2021 uno de los lanzamientos más importantes del 2021 extremadamente versátil extremadamente económica le da una nueva mirada y una refrescada a lo que es una pick-up y de bajo presupuesto luego tenemos el 350 convencional no en donde definitivamente ya tenemos el tanque gigante funcional en todo sentido y con seguir cumpliendo sigue siendo lo que es y no podemos negar que es increíble lo tenemos la super de útil la f250 que ya tienes que tener ciertas necesidades muy específicas para necesitar nuestros carros no voy a decir que me parece una cosa más práctica sobre la tierra ni que veo grandes necesidades de tener una de ellas cuando existe la f-150 pero bueno hay gente que sí le vacila y está chévere pero si es cualquier cosa y luego tenemos la transit por supuesto que sigue siendo la minivan por excelencia de trabajo en todo el mundo o sea es la más vendida a nivel performance ford no ofrece tanto como ofrecía antes ford ahora ofrece mustang en todas sus variables nos vamos hasta el gt 500 con más de 700 caballos tenemos el ford gt todavía entre comillas ranger raptor f-150 raptor ford hst y explorer st ya en cuanto a hst y explorer st sabemos que es una st que nos da un poquito más de potencia sí pero en verdad es más un paquete estético y un poquito mejor aceleración pero no es que sean vehículos de autódromo como si son los otros hermanos de familia gt y raptor que en el caso de raptor son vehículos off road ranger raptor con sus 200 caballos de fuerza y casi 500 metros de torque es una bala es un balazo f-150 raptor con su un millón de cuchillo de rechones de newton metro de torque es un balazo y ya se viene la super raptor y la perdón la raptor r para enfrentar a la ram 1500 trx así que definitivamente ahí tenemos mucho hablando de performance hablando de performance en ford si tengo quejas porque faltan carros o sea ford te da lo más barato que te da es el mustang ecobus que en la mayoría de países latinoamericanos ni siquiera está disponible y en donde está disponible te cuesta que de 30 y tantos 40 mil dólares no es un verdadero auto accesible antes con el fiesta st si lo tenías eso hace falta el fiesta st y podría decirse que es un carro que sería una marca mucho más completo a nivel performance pero en este momento no podemos decir eso porque para tener performance confort necesitas tener plata fuerte que me hablas que te digo decir bueno no nos podemos olvidar obviamente si estamos hablando también de la era de la electrificación de la lightning y de el mac y el mustang mac y es un vehículo que llega al mercado para romper todos los paradigmas de lo que es un mustang y lo ha hecho bien no podemos tapar el sol con un dedo por más de que seas amante de la ideología de lo que es un mustang el mustang aquí es rápido el mustang mac y se mueve bien en el autódromo el mustang mac y se ve brutal así que por más que sea un crossover deportivo creo que si es digno de llevar el logotipo mustang por otro lado tenemos la lightning que también o sea tiene muchísimo torque mucho macho power de electrificación brutal así que creo que fuerte está haciendo bien el trabajo electrificar sin llevarlo a ser como que los amiguitos del medio ambiente y los conejitos rosaditos y la no ellos están llevando la parte de la electrificación por donde debe llevar no toda marca americana la parte del poder los newton metro y el torte explosiones y quiero fuego y verbo grío y así tiene que ser la electrificación en las marcas americanas que tienen todo este súper salla de macho entonces este por ahí me parece que van bien no me tiras que deje de ser hombre y por último pero no menos importante antes de terminar este vídeo hablemos de lo que comercializan en sudamérica no hay tanta diferencia hablemos de no hemos hablado fortes que hay convencional fortes que hay convencional no híbrida no eléctrica es un vehículo que si ya se siente un poco desfasado definitivamente necesita una actualización fuera de un facelift y cuesta muy caro para lo que es y ya no tienen los argumentos que tuvo en su momento para enfrentar a vehículos como crv como cx5 que ahora tiene una versión turbo como raf 4 que ya es un tanque de carreras offroader económico también hablemos de territorio y por supuesto a mí me huele a chino con el logo de fortes no lo investigado mucho la verdad pero bajo mi punto de vista podría tratarse eso ya lo investigaré y les traeré la investigación completa a mí me huele a otra chevro de captiva chevro de captiva 2.0 me huele la new territory que se comercializa en sudamérica pero bueno quizá estoy equivocado lo dudo mucho no tengo esa capacidad el macho y en fin ya fort entonces damas y caballeros luego de ver todo lo que nos mueve fort a fort también comercializa y es muy popular vendiendo muchos vehículos en chasis o sea muchas f-250 f-150 en chasis como para que tú pongas una tolva del tamaño de tu casa si te da la gana eso también es muy interesante y los comercializan bastante económicos entonces en general fort si tiene los argumentos para ser la mejor marca del mundo tiene la ingeniería para ser la mejor marca del mundo tiene el marketing para ser la mejor marca del mundo pero le faltan carros el problema de fort es que le faltan carros o sea tiene algunas de las mejores pick-ups algunos de los mejores deportivos para muchos tiene el mejor deportivo pero le falta variedad entonces no puedes tu ir y por ejemplo si tienes un teleta corolla vas a fort y con que lo comparas con nada no existe no hay nada con que compararlo ya no hay un focus y cuando había era una o si quieres comprarte un carro más económico como un yaris o un accent vas a fort y ya no hay nada porque ya no hay un fiesta lo único que te queda es el figo que hay que aceptarlo es muy feo es porque soy negro puede tener sus puntos a favor con ese motorcito picoso que tiene pero la verdad es que poca gente lo compra porque se ve muy mal entonces fort es una marca que adolece de tener muy buenos vehículos de gama media para arriba pero le faltan vehículos de gama baja y los vehículos de gama baja que tienen verdad son muy más amorrezco son muy como bien están ahí y sirven pero no son la gran cosa debieron pensar antes de nacer en la miseria el primer intento de un vehículo de gama baja que está bastante bueno de los en la última década de ford de hecho es el maverick y vamos a ver y esperemos que sigan con esa línea por ahora yo no podría decir para nada que fort es la mejor marca de autos en el mundo pero si tienen los argumentos lo que necesitan es ampliar la línea de modelos y ampliar el mercado los mercados mejor dicho los públicos objetivos a los que se dirige creo que están haciendo un gran trabajo encontrando todos los nichos que para ellos son los que van a dominar el futuro claramente ford está no tanto a la función familiar de la sv sino a la función de aventura de la sv y creo que se está yendo bien con eso y por eso vehículos como el maverick pegan y van a pegar muy bien pero poco a poco tenemos que ver eso reflejado en más tipos de vehículos y en más carros y en más variedad de lo contrario posiblemente marcas como mazda marcas como hyundai como kia sigan trepando sigan trepando sigan trepando y ellos sigan cayendo 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 dicho esto suscríbete si te ha gustado este vídeo síganme también en instagram como el dios de los autos oficial y en facebook y tiktok como el dios de los autos yo soy jose miguel calderón como siempre acompañándolos disculpo por mi garganta que todavía no está al 100% yo creo que va a pasar por lo menos que una semana quizá todavía tengo mucha tos y un poco de dolor pero estoy esforzando para poder seguir trabajando y trayéndoles el mejor contenido del mundo motor todos los días de la semana bueno en verdad yo hago contenido de domingo a viernes y descanso losados supuesto que tampoco puedo irme sin darle las gracias al quick and better taller automotriz este vídeo llega gracias a ellos y si tienes un auto y vives en lima el mejor servicio de mantenimiento preventivo y correctivo te lo van a dar solo en quick and better taller automotriz alineamiento afinamiento cambio de bujías balanceo todo tipo de mantenimiento para tu auto y tu motor sólo en quick and better lo vas a tener con la calidad y confianza que los caracteriza porque valga la redundancia la calidad velocidad y confianza de quick and better ahora está en perú y yo te voy a dejar en la descripción de este vídeo las direcciones de sus locales los números de contacto para sacar una cita y por supuesto todas sus redes sociales para que comiences a seguirlos y no dejes de aprovechar las promociones de verano que están re chupetosas están buenísimas muchas gracias quick and better taller automotriz yo soy jose miguel calderón muchas gracias por seguirme para ustedes y manténganse enganchados al contenido el dios en los autos chau